¿Qué tal? ¿Cómo están mis amigos, compañeros, colegas del ramo? Les doy la bienvenida a este video. Soldar, como ya vi que ya tenemos todo en su posición y estamos de manera correcta, lo que voy a hacer es bajar mis fijos. Los voy a bajar. Vamos a bajar los fijos. Saludos desde San Luis Potosí, Nemesis. Saludos hasta San Luis Potosí, gracias. Alberto Pérez, saludos a Jalpa, Zacatecas, Salvador Melchor, saludos desde Dolores Hidalgo, Guanajuato. Saludos, mi amigo, muchas gracias por estar acá presente. Yo tengo una fragua, mi amigo, pero cabe mencionar que en esta ocasión toda la forja que ves ahorita montada aquí es colaboración con nuestro amigo Cagui, Cagui González, quien le mando un fuerte abrazo y de igual forma les invito a ustedes, si gustan, vayan, entren directamente para que lo conozcan en sus redes sociales. ¿Cuánto sale una puerta como esa, mi estimado? Esta puerta tuvo un costo de si consideramos la fragua alrededor de unos 23 mil pesos. ¿El marco es de PTR? No, mi amigo, en esta ocasión no. Daniel Vázquez, saludos desde Tijuana, mande un saludo a la familia Vázquez en Tijuana. Aarón Ramírez, saludos desde Max Payen, Texas, soy tu fan. Gracias, mi amigo. ¿El marco qué material es? Iván Pichardo. Todo el marco es con perfil tubular P400. Esto es un perfil que lleva una ceja. Ya soldé estos dos de aquí, ahora vamos a soldar en diagonal para que evitemos que se tuerza nuestro proyecto. ¿Vale? Y vamos a soldar todo el perfil. Nada de que porque es de cuatro pulgadas, es mucha soldadura y nada más le voy a echar un poquito. No, nada de eso. Le vamos a echar a todo por completo. ¿Vale? Entonces vamos a aplicar. Dice Decker Melchor PTR calibre 10 de una por una ¿Aguantará buen peso para subir una moto? Sí, mi amigo. Ah, sí, es calibre 10. Pero si le va a meter un calibre 10, pues le recomiendo mejor mete un calibre 14 y no lo mete en una pulgada. Póngalo usted en dos por una. Dos por una para que de esa forma pues pueda ser compensable todavía. Pues es un perfil PTR o más bien un PTR rectangular de dos por una. En calibre 14 es suficiente. Héctor Tomás, saludos desde Mérida, Yucatán, Canacín, capital de Panucho. Saludos, saludos, mi amigo, gracias. ¿Dónde puedo conseguir las figuras de forja alguna empresa? Con nuestro amigo Caguí González, ahí es en su... Les va a aparecer en la descripción del video su página. Usau, buen diseño, saludos desde Guanajuato. Saludos hasta Guanajuato. ¿En cuánto sale una puerta económica? Cinco mil quinientos pesos las tenemos trabajando aquí en taller. Nemesis te envió un quiéreme, dice un corazón. Gracias, mi amigo. Saludos, ánimo, saludos, amigo, echándole ganas. Yo estoy haciendo un portón plegable, ¿qué material me recomienda? se lo calle. Depende mucho del peso que usted vaya a ponerle la figura, el modelo. Ya soldamos aquí, ahora nos desplazamos para de este lado, esta otra esquina, para de igual forma aplicarle su soldadura. Jespy, ¿en los fijos va a visagras, máster? Sí, de hecho, uno de ellos va a ser fijo y el otro es el que va a cargar la puerta. Saludos desde Paraguay, Alberto Ramírez, Gelsel Estrada, saludos desde Guatemala, bendiciones. Gracias, mi amigo, saludos. Enrique Zisman, buenos días. Buenos días, amigo, bienvenido. Bienvenido. Listo, ya echamos ahí, ahora nos regresamos para acá, que fue donde comenzamos con nuestra aplicación. Esto para ir jugando con el calor, irle dando tiempo de que este vaya enfriando y a su vez podamos ir haciendo el trabajo todavía mucho más fácil y sencillo. Saludos, buenos días, saludos desde Vietnam, Río Negro, Argentina, Herrería Don Julio. Bienvenido, amigo, muchas gracias, saludos. Más bendiciones, gracias por la respuesta, el contraluz de la chapa le pone tope de Solera, máster. va a llevar una batiente en los fijos. Está excelente esa puerta. Sí, ahí va quedando, va agarrando ya figura, va agarrando forma. Emanuel, ¿qué calibre es y cuánto amperaje está soldando? Estamos trabajando a 60 amperes con esta maquinita. Y ya está. 60 amperes es lo que estamos trabajando, 60 amperes. soldamos ahí, nos venimos de este lado para ejecutar la última aplicación. Mi martillito de hojalatero, por eso es importante tenerlo, porque con este les doy unos golpes muy levecitos para poder perfilar mi perfil y dejarlo plano en toda la extensión de la palabra. ahora.